Hola y bienvenidos a este segundo video en la serie un análisis de segunda de tesalonicenses capítulo 2 los versículos 6 al 8 en el primer video miramos brevemente y superficialmente la primera epístola de pablo a los de tesalónica y en esta carta pablo los animó a seguir viviendo para cristo a pesar de las aflicciones que estaban sufriendo a causa de su fe y recordamos que pablo los dijo nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros sabéis que nosotros estamos puestos o establecidos para esto y este es muy importante que nosotros también recordamos que por ejemplo en hebreos 2 10 que dice que cristo fue perfeccionado por aflicciones y entonces nosotros también porque estamos siendo conformados a la imagen de cristo tenemos que pasar por muchas aflicciones en este mundo y entonces miramos que las aflicciones son útiles para enseñarnos la perseverancia obediencia y cómo consolarnos los unos a los otros y un compañerismo más profundo con yeshua a través de las pruebas y en toda la primera epístola pablo los exhortó tres veces a seguir creciendo y madurando en su fe este es exactamente lo que escribió a los de roma en su carta a los romanos en capítulo 8 28 cuando él dijo a los que a dios aman todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a lo que jehová propuso desde antes y este es el significado de la palabra protífemai son llamados entonces miramos en su primera epístola que esa gente en tesalónica estaban flaqueando en su fe entonces quiero animarles a leer toda la carta y examinar la carta a profundo para ver estas cosas porque estamos enfocando en la segunda carta pero en la primera carta leemos el propósito por la segunda carta y como dije pablo los exhortaba tres veces a crecer y abundar en su fe y al final de primera de tesalonicenses en capítulo 5 los exhortó a guardarse en espíritu alma y cuerpo irreprensibles para la venida del señor obviamente lecciones que nosotros podemos tomar a pecho porque nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos entonces vamos a dar inicio y hoy vamos a empezar en segunda de tesalonicenses y hablar sobre las cosas que pablo mandó a esa gente porque es obvio que en la primera carta que ellos no aprendieron la lección bien entonces vamos a dar inicio padre gracias por permitirnos estudiar estas cartas y estar juntos este día y ver las exhortaciones de pablo a esa gente de la primera época porque obviamente nos aplica hoy en día padre y sabemos que nos estás preparando para los últimos días los últimos siete años cuando nosotros vamos a pasar por muchas aflicciones esperando el día la parousia del señor jesucristo y padre pido que sigues obrando nuestras vidas mostrándonos estas verdades pero también fortaleciéndonos para lo que viene porque sabemos que no van a ser días fáciles van a ser pruebas de nuestra fe padre para ver para probar nuestra fe a ver si de verdad somos de cristo y te damos gracias por esto padre porque nos ayuda a ver como estamos madurando y si de verdad estamos en la fe entonces padre como pablo dijo que debemos probarnos a nosotros mismos vernos en el espejo para ver si de verdad andamos en cristo te damos gracias por todas estas pruebas padre y pedimos las fuerzas padre para seguir adelante en el nombre de cristo muy bien lo que deseo hacer ahorita es empezar por leer un comentario por robertson que se llama dibujos por palabras en su comentario él dice que es claro que primera de tesalonicenses no resolvió todas las dificultades en tesalónica con algunos se produjo precisamente el resultado contrario hubo cierta oposición a la autoridad de pablo e incluso desafío en el último vídeo no leí nada de del segundo capítulo de la primera epístola porque en el segundo capítulo pablo está defendiéndose y su autoridad entonces otra vez miramos aquí que estaban como dice estaban en oposición a la autoridad de pablo esto lo miramos a través de muchas de las cartas de pablo que muchos llegaron en oposición a su autoridad y él tenía que defenderse y recordar a la gente que recibió su apostolado directamente de cristo jesús esto lo miramos en el libro de hechos creo que en capítulo 9 cuando él tuvo su encuentro con el mesías resucitado bueno robertson sigue diciendo pablo repite su mandamiento de disciplina en segunda de tesalonicenses 3 6 como lo había hecho cuando estuvo con ellos y los recuerda de esto en segunda de tesalonicenses 3 10 él hace de esta epístola una prueba de obediencia como miramos en segunda de tesalonicenses 3 14 y considera necesario advertir a los tesalonicenses contra el celo de algunos engañadores que incluso inventan epístolas en nombre de pablo para llevar su punto en la iglesia esto lo miramos en segunda de tesalonicenses 2 1 entonces no hay nada de nuevo como hoy en día miramos lo mismo que hay muchos engañadores hay muchos que se dicen que conocen que conocen a cristo que son cristianos que son pastores pero hablan mentiras que no tienen sus ojos abiertos a la verdad de la palabra de dios y hablan de cosas ridículas como libre albedrío bautismo en agua que dios no es soberano 100% soberano sobre todo y cosas así y otra vez si ustedes quieren ver mi serie sobre doctrina bíblica tengo una serie que se llama si jesús donde hablo muy a profundo sobre las doctrinas bueno explicadas muy bien de las escrituras en unos 50 vídeos más o menos antes de ver el primer capítulo quiero hablar un poco sobre el tiempo de esta carta de la segunda epístola a los de tesalónica en el libro de hechos capítulo 18 el versículo 11 aprendemos que pablo estaba en corinto un año y seis meses más o menos desde el antonio del año 52 terminando en la primera del año 54 tal vez escribió esta carta unos seis meses después de la primera epístola para contestar las dudas que tenían en tesalónica a causa de la primera carta entonces vamos a entrar en segunda de tesalonicenses capítulo 1 y en los primeros dos versículos miramos aquí un saludo de pablo y silvano y timoteo a la eclesía de los tesalonicenses que en dios nuestro padre y en el señor jesucristo gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y señor jesucristo y entonces aquí miramos el saludo y pablo diciendo que este saludo es bajo la autoridad de jehová y yeshua entonces en los versículos 3 al 4 miramos a un acción de gracias a esa gente y empezando en el versículo 5 miramos aquí pablo empieza por hablar del juicio venidero cuando yeshua regresa al mundo y quiero leer estos versículos del 5 al 12 dice una demostración del justo juicio de dios para que seáis tenidos por dignos entonces estamos hablando de una prueba una demostración una prueba de su fe para ver si ellos son dignos y recuerden como miramos en romanos 8 28 como dije al principio de este video que es una prueba para ver si andamos en la fe que todo sirve para el bien de los que aman a jehová porque él está conformándonos a la imagen de cristo y como dije de hebreos 2 10 las aflicciones sirven para madurarnos en cristo entonces dice seáis tenidos por dignos del reino de dios por el cual asimismo padecéis porque es justo para con dios pagar con tribulación a los que os atribulan entonces en esto pablo está animando a estos hermanos de recordar que aunque están sufriendo los que están atribulando a estos hermanos van a recibir el pago por sus acciones entonces tenemos que recordar esto como el señor dijo la venganza es suyo entonces tenemos que recordar esto y dice en versículo 7 y a vosotros que sois atribulados da reposo con nosotros cuando se manifestará el señor jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo y entendemos y como vamos a ver en segunda de tesalonicenses capítulo 2 este es porque dios no ha depositado su ágape en el corazón de esa gente porque esa gente tienen sus nombres en los libros desde la fundación del mundo como hemos visto en apocalipsis 17 el versículo 8 entonces dice como dice aquí dar reposo con nosotros entonces este reposo viene porque estamos en cristo podemos encontrar nuestro reposo en él y shabat en él descanso en él sabiendo que tenemos que pasar por estas aflicciones es necesario para entrar en el reino de dios obviamente tenemos que sufrir entonces como dicen llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo versículo 9 los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del señor y por la gloria de su potencia esta palabra aquí potencia es número 2479 es iscus y entonces es un derribado de is que se traduce fuerzas a la fuerza literalmente o figurativamente se traduce poder potencia potente y fuerza entonces la gloria de su potencia de su fuerza cuando viene cristo viene con fuerza y obviamente estamos hablando de dios en la carne y que la gente no van a poder resistir su presencia entonces serán castigados de eterna perdición por la presencia este es prosopón la presencia este habla de semblante apariencia frente este es número 4383 y entonces versículo 10 dice cuando viniera para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros el versículo 11 por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros que nuestro dios os tenga por dignos de su vocación e hincha de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia otra vez esta palabra potencia es dunamis y este habla específicamente poder milagroso obviamente está hablando del poder del espíritu en nosotros entonces y obra de fe con potencia con dunamis para que el nombre de nuestro señor jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro dios y del señor jesucristo obviamente todo lo que pablo escribió aquí de los versículos 5 al 12 está diseñado para animar a estos hermanos a recordar el fin de todas estas aflicciones es para la venida del señor tiene un propósito y también es para mostrar a todo el mundo como dice aquí el nombre de nuestro señor jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él entonces tiene que ver con el testimonio cuando sufrimos aflicciones tiene que ver con mostrar al mundo que somos de cristo de hecho vamos al libro de mateo capítulo 5 porque aquí en mateo 5 tenemos los bienaventurados y quiero leerlos empezando en el versículo 3 porque aquí cristo nos avisa lo mismo dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de dios bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos exactamente lo que acabamos de leer en segundo de tesalonicenses capítulo 1 los versículos 5 al 12 entonces Pablo está recordando a esa gente el propósito de las aflicciones para que no flaqueen en su fe para que sean fortalecidos en su fe para que crezcan y abundan en su fe entonces versículo 11 aquí bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces volviendo a segundo de tesalonicenses capítulo 1 miramos aquí lo mismo cuando miramos oramos siempre por vosotros que nuestro dios os tenga por dignos de este llamamiento y cumpla todo buen deseo de su bondad y la obra de fe con poder para que el nombre de jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro dios y del señor jesucristo entonces lo mismo que cristo dijo a los hermanos en mateo capítulo 5 en estos bienaventurados entonces obviamente pablo quería animar a ellos a seguir en este camino estrecho a pesar de las aflicciones ahorita vamos a brincar a segunda de tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver los primeros tres versículos os rogamos pues hermanos en cuanto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar ni seáis conturbados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como nuestra como que el día de nuestro señor está cerca entonces cuando miramos aquí otra vez recordamos que Juan dijo que vendrán muchos anticristos Pablo habla mucho en sus cartas acerca de engañadores Pedro también habla de engañadores entonces no debe de sorprendernos que hasta el día de hoy hay muchos engañadores hay muchos que vienen en el nombre de Cristo diciendo que Cristo es el señor pero hablan mentiras tenemos que cuidarnos tenemos que comparar lo que están diciendo con lo que dicen las escrituras comparando lo espiritual con lo espiritual escritura con escritura versículo 3 nadie nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado el hijo de perdición entonces un aviso muy fuerte para ellos y para nosotros también entonces miramos aquí y es obvio por la manera en que Pablo empezaba esta parte de su carta que los de la iglesia en tesalónica habían mal interpretado algo que Pablo dijo en su primera epístola probablemente por lo que Pablo escribió en la primera parte de la carta vamos a volver a primera de tesalonicenses 4 13 y al 17 primera de tesalonicenses 4 13 al 17 porque aquí Pablo dice más no quiero hermanos que ignoréis acerca de los que duerman para que no se entriste entristecáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús por lo cual os decimos esto por palabra del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor entonces volviendo a segunda de tesalonicenses 2 1 al 3 miramos aquí no seáis prestamente movidos de vuestro pensar ni conturbados ni por espíritu ni por palabra ni por carta como nuestra nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrán no vendrá sin que antes venga la apostasía entonces obviamente cuando Pablo salió de tesalónica la primera vez y fue a corinto ellos recibieron cartas como si fueron de Pablo y empezaron a tal vez dudar o estaban confundidos o algo y entonces Pablo recibió noticias de esto y tuvo que aclarar lo que ellos habían leído y la razón que fueron confundidos y él aquí está confirmando lo que él había dicho cuando estaba con ellos como aprendemos del libro de hechos que estaba con ellos un tiempo tres dice tres Shabbat que pasaba con ellos que no deben de olvidar lo que Pablo había dicho y entonces es lo mismo para nosotros hoy en día si queremos saber la verdad tenemos que leer las escrituras y otra vez comparar escritura con escritura como nos escribió Pablo en primera de corintios capítulo dos hablando de discernir lo espiritual con lo espiritual y entonces como dice en versículo tres nadie os engañe en ninguna manera entonces hoy en día hay muchos que hablan sobre muchas cosas que según ellos son bíblicos pero nosotros como creyentes en la verdad tenemos que comparar lo que están diciendo con lo que está escrito muy bien entonces es todo por mientras y como siempre digo el que tiene oído para oír que oiga y que Jehová haga su voluntad en sus vidas chao chau 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 Gracias.